Si este no se pega, me mocho en la cabeza, ¿verdad, Faye? Oye, ¿cómo dice? Me miraste en un rincón, asesina, me miraste en mi corazón, asesina. ¿Le gustó? Si le gustó, yo quiero que ustedes lo canten conmigo. Cuando un rincón se va a pegar, la gente lo oye un día y se pega. El corrito dice, ya se ha acabado, vida de amor, mataste mi sentimiento, no te importa que sin ti no te importa. Y mirarme en un rincón, asesina, me miraste en un rincón, asesina. Me miraste en un rincón, asesina, me miraste en un rincón, asesina. ¿Cómo dice? ¡Asesina! Y es fácil. ¿Cómo que dice? Ya se ha acabado, sin nadie, amor, mataste mi sentimiento, no te importa que sin ti no te importa. Y mirarme en un rincón, asesina, me miraste en un rincón, asesina. ¡Rubo! ¡Rubo! Ya acabé de eso jodió. ¡Otro! ¡Vámonos, caramba! ¡Falla, dime! Yo te dije, eso no falla. Esta canción con mucho cariño y estoy contento en este pueblo porque son gente decente, mucha gente linda en este pueblo y yo voy a cantar hasta que ustedes quieran. Amarili, ¿dónde está Amarili? ¿Dónde está Amarili peranca? Sube pa' acá, mi amor, ven de acá. ¿Dónde tú va? Tú estás borrata ya. Vámonos, esta canción va con mucho cariño para Amarili. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!